Después de José tenemos a Pancho, Lora, Chivo, Alain, Ricardo, Elisa y Saiba. Así va. Ahí va. Me caí de la noche a nada, como a veinte mil metros de alto, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Y en la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura, me tapó con su lindo espíritu y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. No pude decir nada o nada, solamente pensé en la maldad. Me caí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidarte, perdón, que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntar yo le dijera qué zona que allá me aventó. No pude decir nada o nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirar de verdad. Y olvidar a un ingratamento que en mi cara me supo engañar. ¡Ahí es todo! ¡Vámonos! ¡Ahí es todo!